La banda norteño, los carros del año, las mejores breves, las traigo a mi lado. ¡Epa! ¿Cómo está Rosa querida dorada? Yo soy Sonia Belestri, los saluda desde aquí, desde el Foro Tecate, el lugar de las estrellas gruperas y los mejores espectáculos. Oigan, pues les doy la bienvenida aquí a Alegra TV Grupero, gracias por acompañarnos como cada domingo. Y por supuesto el grupo invitado que ya está en el escenario, muy norteños, pero de San Pablo Huila, por supuesto. Ellos son Conjunto Fama. Empezamos el programa. ¡Bienvenidos! ¡Bravo! No puedo olvidar tu cara, la tarde en que te marchabas, pero nuestra historia estaba escrita así. Siempre se fríes, pero en tus ojos hay dolor, por nuestro adiós. Esa era de mi mañana, cuando piense en mis errores, pues detuve entre mis brazos y te dejé ir. No sé qué hacer, pero hay algo que debes saber, y lo que debes saber... Sin ti, la vida se me acaba, sin ti, ya no puedo vivir. Sin ti, la vida se me acaba, sin ti, ya no puedo vivir. No puedo olvidar tu cara, la tarde en que te marchabas, Pero nuestra historia estaba escrita así, siempre sonríes, pero en tus ojos hay dolor, por nuestro adiós. Sin ti, la vida se me acaba, sin ti, ya no puedo vivir. Sin ti, la vida se me acaba, sin ti, ya no puedo vivir. Sin ti, la vida se me acaba, sin ti, ya no puedo vivir. ¡Alegra TV Grupero! ¡Epa! Ya estamos aquí en el escenario del Foro Tecate, ni más ni menos que con el conjunto... ¡Poma! ¡Woo! Y arriba el norte, y si no que vean el mapa, ¿verdad? Pero de San Pablo Huilá. San Pablo Huilá, claro que sí, arriba el norte y arriba el sur también está de Oaxaca. ¡Claro que sí! Por eso dije, y si no que vean el mapa ahí en San Pablo Huilá, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Qué gusto, qué gusto tenerlos aquí! La verdad que yo ya te había visto, pero me da muchísimo gusto volverte a tener aquí. No, pues muchísimas gracias por invitarnos y pues muchas gracias. De antemano le agradezco al señor Raúl que nos invitó y gracias a ti también por tenernos en tu programa. ¡No, hombre! ¡Claro que sí! Oigan, les parece que les pase el micrófono para que se vayan presentando, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Albino Tócalo Box Sexto. ¡Saludos! Pues mi nombre es Andrés, soy el representante del grupo Primera Voz y Acordeonista. Nada más, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mejía, el bajista del grupo Segunda Voz, y aquí estamos muy contentos, gracias. Muy bien. Alí a tu compañero. ¿Qué tal? Yo soy Aron Hernández y toco una batería. Mi nombre es Emilio, toco el saxofón y... ¡Arriba, Oaxaca! ¡Esto! Y arriba, Oaxaca, sus mujeres, los chapulines y el chocolate. El quesillo, el quesillo, también las tlayudas, también. Tuve que quitar un corte, precisamente un segmento del programa, porque todos los grupos me traían y ya me engordaron. Subí como 10 kilos. Oigan, pues vamos a un corte comercial, ¿les parece? Nos parece perfecto, claro que sí. Perfecto, vamos a un corte comercial, regresamos con mucho más, toda una hora completita con el conjunto. ¡Vamos! Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Alegra TV Grupero. Hoy tenemos al conjunto... ¡Fama! ¡Bravo! ¡Eso es todo! Oye, un gusto, como les decía, que estén aquí. Ustedes ya tienen largo camino recorrido, ¿verdad? No, pues gracias a Dios, tenemos seis años, ¿no? Empezamos en el 2004, tenemos cinco producciones y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien. Claro que sí. ¿Quién escoge los temas? ¿Aquel es el representante? Sí, el mero caimán, como dicen. Sí, yo escojo los temas, nos mandan muchas melodías, inclusive ahorita estamos preparando el sexo material y la gente pues nada, hemos recibido como cuarenta y ocho, cuarenta y tantos, vía e-mail, como nos escriben, tenemos página de internet que es www.conjuntofama.com. Y pues la gente nos escribe y nos manda sus temas y así vamos escogiendo los temas. Perfecto, claro que sí, el público manda, ¿verdad? No, sí. ¿De una vez los teléfonos para contrataciones? Es el 951-199-5326 o también en www.conjuntofama.com nos pueden escribir y ahí estamos. ¿Y qué les parece que nos interpreten otro tema? Claro que sí, con mucho gusto, para eso estamos, vamos a interpretarla de si tú te acuerdas de mí. Uy, eso es todo, y arriba el norte y arriba San Pablo Huila, el escenario es todo suyo muchacho. Si tú te acuerdas de mí, una de esas tantas no, 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 no. Si ves, en que entregas por ahí, tu cariño con derroches Tú sigues siendo lo mismo, no me pienses demasiado Pues podrías perder las ganas, de estar con tu enamorado Si tú te acuerdas de mí, cuando estés en otros brazos Tú querrás volver tus pasos, para llegar hasta aquí Y al no poder continuar, por la entrega que tenías Dejarás para otro día, lo que no habrás de acabar Si tú te acuerdas de mí, no me pienses demasiado Pues podrías perder las ganas, de estar con tu enamorado Si tú te acuerdas de mí, cuando estés en otros brazos Tú querrás volver tus pasos, para llegar hasta aquí Y al no poder continuar, por la entrega que tenías Dejarás para otro día, lo que no habrás de acabar Alegra TV Grupero Hola, ¿qué tal? Somos el número uno, ¿cómo andas? ¡Querés ser! Y te invitamos a que sigas viendo Alegra TV Grupero